Buenas tardes amigos de la ventana alternativa. Hoy tenemos con nosotros a Emilio Carrillo, tenemos la fortuna de estar aquí con él en el Rincón de Equico, Sevilla. Lo hacemos en colaboración con Somos Luz, que son los que se están encargando de la parte técnica, están grabando el evento, cosa a la cual le agradecemos a Equico por cedernos el espacio y como no a Emilio Carrillo, que nos recibe de nuevo para hablar de hoy particularmente de su libro. Primero, de todo, ¿cómo estás Emilio? Hola, pues encantado de compartir nuevamente contigo. La vez anterior que compartimos fue en mi casa y hoy, bueno, pues aquí Equico no ha abierto su casa, aprovechando que además tenemos después otra cosa tú y yo aquí. Sí, cierto. Hoy doblemente el festejo. Hoy es doble, el doble. Sí, muy bien. Pues como quedamos en aquel día que nos recibiste a Mal en tu casa, que venía yo en aquella ocasión con Joaquín García, amigo, que sabes que te aprecia y admira mucho y sabía de tu andanza. Hoy tenemos tu nuevo libro, del cual hablamos en aquel momento, Conciencia. Sí, efectivamente. Ha recién salido, ha salido a principios de enero. Recién salido del horno. Recién salido del horno. Pues efectivamente, el título es un título que pretende algo, que pretende una cosa concreta y que se basa precisamente en esa diferencia tan importante que hay entre la S o la no S de esos dos términos que tú acabas de citar, Conciencia y Conciencia. Ciertamente, hasta hace no demasiado tiempo, incluso en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, había una confusión de términos y un término prácticamente se homologaba al otro. Esto ya no es así desde hace un tiempo y hoy día, cuando uno va al diccionario de la Academia y busca la palabra Conciencia, se encuentra una descripción de la misma, una definición de su contenido bastante potente, con distintas acepciones. Y las dos primeras son para mí fundamentales, porque el diccionario nos habla de la Conciencia como una doble capacidad. Primero, la capacidad de conocerse a uno mismo. Y en segundo lugar, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Estamos hablando, por tanto, de dos asuntos fundamentales en la vida de un ser humano. Conocerte a ti mismo, lo que nos remonta ni más ni menos que al famoso frontispicio, al pronaos del templo de Apolo en Delfos, cerquita de Atena, que cuando lo construyeron allá por el siglo VI a.C. para albergar el oráculo de la divinidad, el oráculo de los dioses, los sabios de la Grecia clásica pusieron en esa entrada ni más ni menos que conocerte a ti mismo, que es el significado, por tanto, de Conciencia. Pero es que además conlleva a la Conciencia también el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y conocer la realidad que nos rodea, si conocerse uno mismo exige indagación, profundidad, dedicación, el conocimiento de la realidad también, porque en muchas ocasiones la realidad que nos rodea no la estamos viendo realmente, estamos nosotros mismos proyectando, interpretando y se nos escapa esa realidad. Por tanto, el vocablo Conciencia es un vocablo muy potente. La Conciencia da lugar en cada ser humano, no es algo que sea abstracto, sino que tiene un contenido concreto, da lugar a lo que se conocen como estados de Conciencia. Cada persona, a lo largo de su vida, en cada momento de su vida, tiene un determinado estado de Conciencia. Ese conocimiento de uno mismo y ese conocimiento de la realidad que le rodea da lugar a una visión de sí mismo y una visión de las cosas. Esa visión, esa percepción de tu vida, de la vida de los demás, del mundo, de las cosas, de la muerte, de la divinidad, es el estado de Conciencia de una persona que no es fijo, sino que va evolucionando por la vía de las experiencias. Pues bien, cuando hablamos, por tanto, de Conciencia y de estado de Conciencia, el estado de Conciencia te va concienciando sobre determinados asuntos. Pongo un ejemplo. Vas evolucionando en Conciencia y vas percibiendo, por ejemplo, una mayor simbiosis por aquello de la unicidad, una mayor simbiosis con la Madre Tierra y una mayor simbiosis con la naturaleza. Esto forma parte de la evolución en Conciencia de un ser humano. En un primer estadio, la persona está encerrada en sí misma. La persona se contempla a ella como un yo, como un sujeto aislado del otro. Y ese aislamiento le lleva a una conciencia con ese egocéntrica, en cuanto a que todo está a mi servicio, todo está a mi disposición, e incluso las demás personas. Cuando tú estás en ese estado de Conciencia, no hay una concienciación medioambiental, pongamos por caso. No existe, es imposible, porque tú consideras que, como todo está a mi servicio, yo puedo hacer lo que me dé la gana, con tal de que me venga bien a mí. En cambio, cuando vas evolucionando en Conciencia, tienes un estado de Conciencia de un mayor acercamiento, de una mayor simbiosis con la naturaleza, de una mayor convivencia armónica con todos los seres vivos, y eso te va generando una concienciación medioambiental. Diríamos, por tanto, que la Conciencia es más profunda que la Conciencia, y que la Conciencia es la manifestación exterior, a través de comportamientos y a través de conductas, de algo mucho más profundo que deviene de la Conciencia y de los estados de Conciencia. Entonces, en los niveles de Conciencia, podemos entender que podemos tener uno cercano a la Conciencia y otro que se quede a nivel superficial, un poco más egocéntrico, o indica presencia, en cualquier caso. Claro, tus comportamientos, tus conductas, tu concienciación, mayor o menor sobre determinados asuntos, va de la mano de tu estado de Conciencia. En la medida en que tu estado de Conciencia, como antes comentaba, está muy ligado a lo egocéntrico, realmente ahí la concienciación que tú tienes acerca de las cosas es muy pequeña, es muy pequeña. No tienes concienciación ni con relación al medioambiente que hemos comentado, ni tienes una concienciación a la hora de llevar un estilo de vida, por ejemplo, más calmado, donde haya más espacio de silencio, donde encuentres lugar para, en lugar de estar metido en el barullo del culto a la velocidad que te imprime la sociedad actual, pues tener opción para llevar un ritmo de vida más quieto, más armónico... Todo eso, todo eso son manifestaciones, ni más ni menos que de la Conciencia. Y, por tanto, para la clave, tal como lo veo, y no lo veo yo, sino que lo han visto mucho antes que yo, muchos sabios y muchas sabias a lo largo de la historia de la humanidad, la clave está en la conciencia, ese es realmente el referente. Pues tomemos conciencia con el libro que ha escrito. Con la S, con la S de sabiduría, como yo digo. Abordas temas tan interesantes y tan, entre comillas, hasta ahora no tocables desde el mundo de la espiritualidad, como son la política y la economía, y con ello la evolución social del ser humano y espiritual y todo. Me parece entender, porque aún no lo he terminado de leer, pero sí me está enganchando mucho tu libro. Efectivamente. Creo que es un elemento distintivo de este texto. Y no es casual tampoco. Es algo pretendido y buscado, pero además es algo que desde el punto de vista personal, de mi propia evolución en conciencia, marca un antes y un después. Me explico. Durante una gran parte de mi vida, mi actividad estuvo en el ámbito precisamente de la economía y de la política. Ciertamente con algunos ramarazos en cuestiones concienciales, espirituales, pero muy perdidas, muy perdidas. Y lo que era la economía, fundamentalmente a través de mi profesión, yo soy economista, y a través de la docencia universitaria, centrada básicamente en la economía política, absorbía una parte de mi vida y la actividad política también la he absorbido durante mucho tiempo. No solamente por militancia, sino también por ocupar cargos públicos de responsabilidad. Entonces, esos dos componentes, hay un momento determinado en mi proceso conciencial que decido dejarlo. Ambos son ciclos que han sido muy importantes en mi vida, a lo que le estoy muy agradecido, pero que ya dejaron de generarme entusiasmo. Lo que antes sentía, ya no lo sentía. Y por pura coherencia, decidí dejar todo lo que tenía que ver con la docencia universitaria, el escribir libros técnicos sobre distintas materias ligadas a la economía, y también decidí dejar la actividad política por completo. Y finalmente, en el año 2010, que es cuando dejo la docencia en la universidad, estos dos campos desaparecen de mi vida. La política había desaparecido un poco antes, la economía después. A partir de ahí, el proceso conciencial mío y de todos continúa, claro, no termina. Y es curioso porque lo que yo podía entender, que había desaparecido por completo ya de mi vida, hay un momento, que fue finales del año 2015 y el año 2016, donde empecé a sentir que, precisamente, por haber tenido un conocimiento profundo de esos campos, tocaba ligar la evolución en conciencia y todo lo que podría aportar en conciencia con la economía y la política, cosa que no se suele hacer. Pero, claro, para abordar la economía y abordar la política con conciencia, exige Andrés coger el bisturí, que es lo que he intentado hacer en este texto. Es decir, cojo un bisturí para meterme dentro del funcionamiento de la economía, explicando con la mayor bebedad posible, pero con la mayor claridad, igualmente. Y yo tengo una buena capacidad pedagógica adquirida por los muchísimos años dando clase. Intento coger el bisturí para sacar el núcleo duro de la economía y mostrarse a la gente en el primer capítulo del libro, lo cual, obviamente, tiene como conclusión y como resultado lo que yo ya sabía, y es que desconcierta, te queda muy desconcertado, te queda muy desconcertado conocer, por ejemplo, que la famosa crisis no es tal, sino que es una mutación querida, deseada y pretendida del sistema para originar la bancarrota de los estados, para de esa forma introducir a los gobiernos, a los estados dentro de la raza de dudores, que es la nueva raza de esclavos, que ya había metido a las familias, ciudadanos y empresas, o que cuando hablamos de las distorsiones que hay en el ámbito financiero, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito alimentario, en el ámbito humanitario, cuando todo eso lo unimos, que da lugar a un desequilibrio que parece que es sistémico, que afecta a todo, cualquier persona con un poquito de sentido común puede pensar que eso es muestra del fracaso del sistema. Bueno, pues yo pongo en evidencia que no es muestra del fracaso del sistema, sino del éxito del sistema, en cuanto que el sistema y la gente que lo dirige pretenden precisamente eso, pretenden crear un caldo de cultivo de su manipulación y de su dominio que se basa en que la gente esté con incertidumbre, con miedo, intranquila, que va a ser de nosotros, que va a ser de mis hijos, que va a pasar mañana, con miedo mirando a la izquierda, con miedo mirando a la derecha, tomando, claro, posturas xenófobas y de protección, porque con lo mal que estamos ¿cómo va a venir más gente que lo va a poner peor? Todo eso es lo que le interesa y lo explico en el primer capítulo. Y el segundo capítulo pues hace lo mismo pero metiendo el bisturí en la política. Claro, la política aquí, hablando de la política no ya de entrar en el caso específico de España, sino de cómo funciona la dirección del sistema a nivel mundial. Y por supuesto, eso se plasma después en cada país y en cada territorio. Pero a mí me ha interesado analizar fundamentalmente la élite. La élite es quien lleva la rienda del sistema. ¿Quién es esa élite? ¿Quiénes las componen? ¿Cuáles son sus pautas? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Cómo se comportan? Y eso igualmente genera mucho desconcierto, que también es querido y pretendido en el libro. Con lo que el resultado de los dos primeros capítulos es muchísima, muchísima distorsión en el lector. Y provoca que de forma inevitable surja la pregunta del qué hacer. Bueno, y ante esto, ante esto que ya estoy viendo, ante esto que estoy sintiendo, ante esto que estoy... ¿Qué hago? Y bueno, pues el resto del libro es precisamente la respuesta a esa pregunta. Después vienen nueve capítulos que lo que intentan es responder esa pregunta que se ha generado por la distorsión provocada por los dos primeros capítulos. Quizás no hacer, espero encontrar yo esa respuesta por ahí. Bueno, podemos hablar de ello y matizarlo. Sí, a mí me ha encantado esa primera parte, hasta ahí he llegado. Cuando hablas de élite, hablamos de élite no corpórea, parece ser, y entramos en unos terrenos ciertamente delicados, ¿no? O tocados por pocos, ¿no? Y quién mejor que tú, que como bien has dicho, eres experto en la materia política, experto en la materia económica, y si podemos decirlo, y me atrevo a decirlo también, experto en la materia espiritual, ¿por qué no? El miedo, porque al final el poder, el dinero, eso no alimenta a esa élite, entiendo yo, ¿no? Yo no he llegado a esa parte. Se alimenta de la densidad que genera el miedo, ¿qué sustrato saques de todo este...? Bien, en la descripción que se hace en el capítulo segundo de la élite, se explica, en primer lugar, que la élite está perfectamente organizada, que no es algo que, es decir, lo que está pasando en el sistema socioeconómico no es fruto de la casualidad, sino que es consecuencia de que hay una serie de series y de gente, ahora hablaremos de ello, que están tomando unas decisiones concretas y están dirigiendo la sociedad y la economía en una determinada dirección. A partir de ahí, se habla de los círculos en los que la élite se organiza, que parten de un primer círculo, que por decirlo coloquialmente, es un núcleo duro, es un núcleo duro de dirección. Ese primer círculo utiliza un segundo círculo, que, claro, como su nombre indica, sería el segundo nivel de dirección, y a partir de ahí van apareciendo nuevos círculos, tercero, cuarto, quinto, de élites y de subélites. Todos los que conforman la élite tienen unos mismos parámetros, unas mismas escalas de valores, o mejor dicho, de carencia de valores. Y no valores. Eso lo caracteriza a todos. Por ejemplo, lo caracteriza a todos la consideración, el desprecio hacia el ser humano. Aunque sean seres humanos, tienen desprecios hacia el ser humano. Entienden que las personas son borregas, que las personas son rebaños, que las personas no se enteran de nada, que son tontas, que son torpes, y que lo único que hay que hacer con ellas es precisamente manejarla, manipularla en mi beneficio. Eso es una característica de la élite y de la subélite en cualquiera de sus niveles. Pero en cualquier caso, hay distintos niveles, claro. Y el nivel que, cuando de este tema se habla, pues vienen una serie de nombres y apellidos. La gente, ah, pues sí, que si los Rockefeller, que si los Ford, que si los no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, primero, quienes están en los núcleos duros de la élite, entendiendo como tal el primero, segundo y tercer círculo, que si te parece, me detengo en esos tres, y después ya podremos profundizar más o menos en la medida en la que tú veas oportuno. Los que están en esos tres círculos son anónimos. No sabemos sus nombres. En el cuarto, ya sabemos nombres. Y en el quinto, en el cuarto círculo, en el quinto círculo, hay grandes magnates, hay personas que hoy sabemos que tienen grandes fortunas, o incluso algún tipo de sociedades como el Club Wiedelberg, pero eso están en el círculo cuarto y en el círculo quinto, que se mueven en el ámbito entre lo secreto y lo discreto. Pero los círculos uno, dos y tres son absolutamente anónimos y se mueven completamente en el secretismo más absoluto. El círculo primero es el que a mí personalmente me ha costado más trabajo dilucidar y, por supuesto, también exponer. Mi mente aparecía por medio. Bueno, Emilio, tú estás seguro a la hora de compartir esto. Estás seguro. No, pero no valor en el sentido de repercusiones, que eso me da igual. Ya sé que soy divino y eterno. Ese tipo de cosas la verdad es que no me afectan. Pero sí a la hora de que tenga una consistencia de cara al lector, de cara a las personas con las que comparto de corazón a través del libro. Y, bueno, lo que he entendido en inconsciencia es que sí, es que había que exponerlo. ¿Y qué es lo que se expone? Pues que ese primer círculo no está compuesto de seres humanos. Es así la conclusión, es así de sencilla. Por tanto, quienes realmente manejan el sistema socioeconómico y a partir de ahí las distintas élites y subélites y, por ejemplo, llevan la marioneta, llevan los mandos de los que teóricamente nos gobiernan y que realmente no nos gobiernan, cuando se va escarbando y se va tirando para atrás nos encontramos con una serie de seres y entidades que no son humanas. Claro, esto desconcierta por completo, ¿cómo que no son humanas? Personalmente, yo me he ido encontrando a lo largo de mi proceso espiritual con gente que han sido auténticos referentes para mí, que me insistían en que, por ejemplo, Satanás existe. Y yo personalmente, Andrés, pues hubo un largo tiempo en el que no lo veía, no lo percibía así. Entendía que las referencias a Satanás eran referencias metafóricas, como simbolismo del mal, pero que como figura no existía. Ha habido un momento determinado en mi proceso espiritual que lo he visto, que lo he visto, he visto que sí, que eso es real y que lo que tantas corrientes espirituales nos narran al respecto no son figuras metafóricas, sino que son cosas reales. Y muy en particular, por no irme a otras corrientes espirituales que quizá las personas que nos sigan en esta conversación, en este diálogo, conozcan menos, me voy a referir a la corriente espiritual cristiana, que es una corriente espiritual especialmente clara a la hora de hablar de Satanás, especialmente clara, a la hora de definirlo como un ángel caído, por tanto, como un ser que no pertenece, vamos a decir, a esta dimensión, a este plano, que pertenece a otro plano. Los textos cristianos nos hablan incluso de qué plano viene, porque se nos dice que es un querubín dentro de la jerarquía celestial cristiana, dentro de la teología cristiana, los mundos sutiles tienen una clasificación. El mundo más próximo a la divinidad pura, donde las formas de vida que hay ahí tienen una mayor afinidad a esa divinidad pura, porque la conciencia no está envuelta de densidad, porque el plano es muy sutil, nosotros vivimos en un plano donde la conciencia está más envuelta en la materia y, por tanto, hay una mayor pérdida de conciencia inicial, por lo menos. Bien, pues, en el plano más sutil, más cercano a la divinidad, donde esa envoltura material no existe y la sutilidad es enorme, es lo que se le llama ser afines, que es un nombre precioso, la afinidad, ser afín, ser afín a lo divino. Bueno, pues, el segundo, en la jerarquía angélica, el segundo nivel son los querubines. Después vienen otros muchos, después vienen que si la potestad de la virtud de los tronos de la dominación y los arcángeles de los ángeles, pero el nivel segundo, después de los ser afines, son ni más ni menos que los querubines. Y se nos habla que es un querubín el que es el ángel caído, es la naturaleza del querubín. Podríamos hablar del por qué una forma de vida tan excelsa, tan inefable, puede caer, entre comillas. Y el tema es muy simple, el ego, el egoísmo, lo egoico, está presente en todos los planos y se manifiesta en todos los planos de una manera distinta. Es decir, podemos pensar que por estar en un plano más sutil no hay presencia de lo egoico y surge la presencia de lo egoico. Y las claves que nos dan los textos cristianos y otros textos espirituales es que ese querubín unido a otros, lo que pretenden es ni más ni menos es que ejercer de Dios. Unido a otros. Unido a otros. Sí, a otros ángeles. No viene solo, son bastantes ángeles los que vienen. Entonces, el jugar a ser Dios, ¿qué significa? Hubo un místico sufí, para mí también referente espiritual llamado al-halal. Y al-halal en el potro de martirio, el que lo estaba martirizando, que tenía órdenes de matarlo cuatro veces y lo mató cuatro veces, porque lo mató torturado, lo quemó, lo ahorcó, lo ahorcó, lo quemó y lo descuartizó. Se aseguró cuatro veces. Tenía que matarlo porque la condena era de muerte, eran cuatro condenas de muerte y hubo que hacerlo así. Este señor que estaba torturando al-halal, que era un hombre bendito, no encontraba fuerza para llevar a cabo la tortura. Y para buscar una excusa, le dijo al-halal, ¿qué pasa? Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios. Y entonces al-halal, con una calma inmensa, para la situación en la que estaba, con una calma inmensa, le dijo, no hermano, no, yo nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho es todo lo contrario. No es que yo sea Dios, sino que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. En la medida en que uno cesa de identificarse con su componente físico, mental, emocional, su personalidad, es cuando de verdad lo que tenemos ahí como embrión, lo divino, lo álmico, lo espiritual, puede empezar a desarrollarse. Y al-halal, por tanto, plantea una especie de cierre de círculo. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando me doy cuenta que soy mucho más que lo que aparentemente soy. Es una preciosidad. Inmejorable esa descripción. Pues bien, este querubín hizo todo lo contrario. Pretendió, yo soy Dios. Yo soy Dios sin cesar de ser yo. Yo quiero ejercer de Dios. Yo tengo sabiduría, yo tengo conocimiento, yo tengo medios, yo tengo instrumentos y yo quiero ejercer de Dios. Y eso, dicho de una forma muy clara, le produjo un bajón conciencial y descendió de plano. Y en este plano está. Está en este plano de densidad material. Y en los evangelios se nos narra que Jesús, después de su bautismo, que fue el arranque de su vida pública, tomó la decisión de retirarse 40 días y 40 noches a llevar a cabo una meditación en el desierto. Buscó la tranquilidad antes de meterse ya en lo que ya sería su vida pública hasta que terminó en la cruz. Y en esa estancia en el desierto se le presenta a Satanás, que está descrito en dos evangelios de los cuatro que hay en los textos canónicos, está descrito con toda claridad el tipo de presencia y lo que le formula, lo que le plantea a Jesús de Nazaret. Y de las cosas que le formula, la que yo quiero sacar aquí a colación fundamentalmente, es el momento en el que dicen textualmente los textos de dos evangelios, lo describen de forma muy similar, que Satanás coge a Jesús y lo lleva a lo alto de un monte. Es verdad que no habla de si Jesús se opone o no se opone, pero desde luego tiene la suficiente fuerza como para una persona y un ser tan especial como Jesús, lo coge y se lo lleva arriba de un monte. Y estando arriba del monte le dice contempla todos los reinos y las riquezas de este mundo, son míos porque me los han dado, son míos porque me los han dado y te los ofrezco a ti, pero para que sean tuyos tiene que postrarte ante mí. Le pide la postración, le pide la adoración, precisamente porque él juega a ser dios, le pide la postración y ante eso Jesús le dice que no, de una forma muy elegante, de una forma muy sabia, le dice que no, pero lo cierto es que se lo ofrece. Pues bien, el núcleo primero de la élite está compuesto por Satanás y por figuras que tienen que ver con él también, vamos a llamarle otros diablos y es posible, Andrés, que por alguna forma de vida que nosotros llamaríamos extraterrestres, es decir, formas energéticas, formas de vida que no son de este plano, que no son, perdón, que no son de este mundo. Y el círculo segundo sí está compuesto ya por seres humanos. ¿Qué seres humanos? Aquellos que se han postrado. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad por sus intereses, porque necesita seres humanos al frente de determinadas cosas, ese primer círculo le ha ofrecido a seres humanos la riqueza de este mundo, el poder de este mundo, a cambio de la postración ante ellos. Y ha habido gente que ha dicho que sí, Jesús dijo que no, si hubiera dicho que sí hubiera pertenecido, se hubiera integrado en ese círculo segundo. Jesús dijo que no, pero ha habido otra gente que no conocemos sus nombres, no sabemos nada acerca de ellos que han dicho que sí. Y al decir que sí, son, por así decir, el brazo armado, la mano de actuación del primer círculo en este plano humano. Y esto, segundo y tercer círculo, entiendo yo que es como cuando se habla de vender su arma al diablo. Son inmortales desde ese momento en el plano dual. No, no son inmortales. Lo que ocurre es que, antes que nada, el tercer círculo tiene la característica de que ahí no hay, son sociedades. El tercer círculo son puramente sociedades y organizaciones. No están compuestos, ahí no hay personas ni seres de ningún tipo. Es imprescindible en lo que es su estructura de que siendo el primer círculo el que hemos definido y el segundo estando compuesto ya por seres humanos, que quieren mantener el anonimato. El tercer círculo es una especie de estado intermedio donde empiezan a captar a gente, pero, claro, ellos no pueden directamente entrar en contacto. Entonces, lo que tienen es un entramado de sociedades secretas donde a la gente que ellos entienden que pueden valer, porque por su ausencia de valores o por su desprecio hacia la humanidad, por su rasgo psicopático, se les invita a participar en estas sociedades, en estas organizaciones y ahí se les adoctrina. Y el adoctrinamiento lo hace la propia sociedad, de tal manera que los que están detrás se quedan en bambalinas, que de esa forma pueden mantener el anonimato. Esa es la forma de organizarse, por así decir. Y con la gente que van adoctrinando en este círculo tercero, van dándole puestos de responsabilidad en el círculo cuarto, en el círculo quinto, sin menoscabo de que en esos otros círculos también aparecen otras sociedades, otras organizaciones que sirven para captar, pero ya pensando en otros niveles, ya pensando en niveles séptimos, pensando en niveles octavos, exactamente así es como discurre la organización. Y el círculo segundo se mantiene, y el primero, por supuesto, en el más absoluto anonimato, efectivamente. Pero en el segundo ya empezábamos a hablar de personas, ¿no? El segundo son personas del ser humano. El segundo son personas que no son inmortales, aunque sí tienen el conocimiento. Te explico. Cuando, en el ámbito espiritual, espiritual, espiritual más excelso en este mundo humano, hay corrientes espirituales donde los sus maestros, sus referentes, cuando fallecen, saben que no han muerto y que lo más probable es que vuelvan a encarnar. Y entonces está pendiente de cuándo vuelvan a encarnar para localizarlo y llevarlo nuevamente a su ámbito. En el ámbito tibetano eso sucede. En el ámbito tibetano, cuando un lama fallece, hay una atención a ver de cuándo se va a volver a encarnar. Y cuando se vuelva a encarnar, se le busca. Cuando hay unos indicios de que ha vuelto a encarnar, se le busca. Salta de vez en cuando a los medios de comunicación. Hace ya muchos años, por ejemplo, que un niño de Granada era, teóricamente, la encarnación de un determinado lama. Entonces, habían identificado, desde el mundo tibetano, habían identificado en Granada la posibilidad de que un chico fuera la encarnación de un lama. Esto se da en el ámbito espiritual, desde el ámbito más lleno de amor, más lleno de bienaventuración. Dejemos, claro, que son una comparación pero de ámbitos totalmente diferentes. Totalmente distintos. Tienen esa sabiduría. El key de la cuestión está en que en el plano más egoico, precisamente por estar bajo el influjo de los que están, que son ángeles caídos, tienen también esa sabiduría. La sabiduría la tienen. Cosas distintas es cómo utilizan la sabiduría. Mientras que en el ámbito tibetano la sabiduría se utiliza en clave de amor y en clave de servicio y en clave de impulso del proceso espiritual de la humanidad, aquí, en los círculos que estamos hablando, se utiliza para tu propio beneficio y para intentar conseguir lo más posible. Pues bien, cuando alguien del círculo segundo fallece, se le busca. Es decir, se le busca en su siguiente encarnación. Y además, aunque eso sería ya para... nos tendríamos que derivar mucho en la conversación, Andrés, cuando hablamos de encarnación, de volver a encarnar en el plano humano, lo natural es encarnar desde el plano de luz, lo que en Oriente llaman el debachán. Desde ahí es donde tú y yo hemos encarnado, desde el debachán. No se encarna desde el estado de tránsito, desde el estado intermedio, de cuando desencarnamos, de este plano físico, que es una habitación de la vida, al plano de luz, que es otra habitación de la vida, hay un espacio intermedio. En las corrientes espirituales antiguas se hablaba de un río que había que pasar con un barquero y se le ponía una moneda en la boca al fallecido para que le pudiera pagar al barquero. Eso sí que es una metáfora para hablar de que hay que pasar un tránsito. Bueno, pues esta gente del círculo segundo no van al plano de luz siquiera, sino que reencarnan desde el tránsito. Efectivamente, hace por tanto una reencarnación muy rápida, porque desde el debachán podemos tardar en encarnar bastante. Pues curiosamente yo siempre pensé que no podíamos tener esa sabiduría a la que has aludido antes sin un nivel de conciencia, conciencia adecuado y sin un nivel de amor, yo lo unía a esas tres cosas, conciencia, amor y sabiduría, al unísono. Y eso me hacía como sentir a salvo, porque digo, nadie podrá adquirir ese conocimiento, esa sabiduría ni ese grado de conciencia sin impregnarlo de amor. Entonces ocurre. Lo que dicho entre comillas nos pone a salvo, que no hay que tener ningún miedo, hablaremos de eso ahora. Yago Mío, este santo que está detrás mía, que es Juan de la Cruz, que es mi místico favorito, decía con claridad, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidar. No tenemos que preocuparnos. La evolución en conciencia lo que sí te va dando precisamente es una fortaleza, una serenidad, que hace que cualquier injerencia, cualquier interferencia proveniente de todo ese tipo de seres, entidades y demás, tú tienes un campo de fuerza, tenemos una coraza, que es nuestra coraza de armonía, nuestra coraza de amor, que para ellos genera una energía que es invencible. Pero ellos sí tienen el conocimiento. No obstante, Andrés, no hablando ya de esos círculos, entre los humanos más normales, se practica la magia negra. Entendiendo cómo magia negra no es lo que nos narran las películas, sino gente que los conocimientos espirituales que van adquiriendo en un momento concreto empiezan a utilizarlo en su beneficio. De eso hay mucho. No lo llamamos magos negros, pero de eso hay mucho. Gente que, por ejemplo, del espiritual lo han convertido en su negocio y un negocio muy lucrativo. Siempre pensé, y ahí creo que por lo que has dicho antes sigue siendo así, que donde hay luz no puede haber oscuridad. Donde hay luz es imposible que haya oscuridad. Con lo cual estamos a salvo y el alimento que ellos tienen es el miedo, entiendo yo. Si carecemos de miedo como si no existiéramos para ello, ¿no? El alimento que ellos tienen es el miedo, es la incertidumbre, es la inseguridad, es andar por la vida precisamente mirando izquierda, derecha, delante y detrás, temiendo a la vida. Son las grandes fuentes de la manipulación. Eso es lo que permite manipular a la gente. Con lo cual que nos podemos hablar, poner a hablar yo y tú libremente de estos temas, que no corremos el menor peligro. Ninguno, pero además, aunque lo corriéramos, nos daría igual. No pasa nada. Pero ninguno, efectivamente. Y además, me atrevo a decir, y tú me corroboras o no, de que están condenados a venirse al mismo lugar que estamos nosotros. el proceso de polutivo es completo, ahí no hay fallos. La creación, vamos, lo que a mí me gusta llamar la manifestación, que surge de lo inmanifestado, tiene un plan divino. Eso de plan divino, que nadie se imagine que está ahí Dios con una tiza, eso pertenece a una visión muy infantil. Vamos a llamarlo ley natural de la vida. Exactamente. Hay un orden natural, San Agustín, por ejemplo, lo llamaba el orden del amor, que es precioso. En Oriente se le llama el Tao, ese continuo fluir. Bueno, pues eso es lo que podemos denominar plan divino. Y el plan divino es global, el plan divino no tiene excepciones. Lo que sí es cierto es que, utilizando la expresión de Teresa de Jesús, la mónada, que es nuestro componente más puramente divino, lo que realmente somos, la mónada en su discurrir, en ese sendero, en ese sendero, que lo lleva a salir del ámbito de lo inmanifestado, de la divinidad más pura, y hacer un recorrido donde la conciencia se va expandiendo. Pero esa conciencia, como consecuencia de que la manifestación, conforme se va alejando del origen, va tomando una apariencia cada vez más densa. La frecuencia vibracional cada vez es más densa. De forma y manera que la conciencia, conforme se va expandiendo lo manifestado, se va envolviendo de capas cada vez más densas. Primero son capas mentales, en los planos en los que nosotros estamos, ya son capas materiales, y la conciencia está ahí como escondida. Pues bien, ese es el proceso de ida y después hay un proceso de vuelta. Los textos espirituales antiguos, de budismo, de hinduismo, los previos a esos textos, nos abran claridad de lo que la ciencia hoy dice, y es que el universo se expande y se contrae. Hoy cualquier científico también lo ve así, por la percepción científica que tienen del universo. Bueno, pues eso está dicho desde la noche de los tiempos. Y esa especie de vuelta se deriva ni más ni menos de que esa misma conciencia identificada en monadas, en infinidad de monadas, que va envolviéndose de capas cada vez más densas que llevan a vivir en planos como este, donde tenemos un yo físico muy denso y un yo emocional y mental, y la conciencia parece que no puede aparecer de ningún modo, aparece. Y cuando aparece la conciencia de la misma forma que antes se ha ido envolviendo de capas, ahora se va desenvolviendo de capas. Igual que una cebolla tiene muchas capas, aquí tenemos muchas capas encima, pero el proceso de todas las monadas sin excepción es precisamente el quitarse, el quitarse todas esas capas y entonces se produce precisamente la vuelta al hogar, entonces se produce el retorno hacia lo inmanifestado que es lo que está descrito antiguamente por tantas corrientes espirituales y hoy refrendado por el conocimiento científico. El retorno del hijo pródigo, el retorno del hijo pródigo, efectivamente, al hogar, donde el padre siempre está esperando con los brazos abiertos. Qué bueno. Pues ya que estamos ahí yo tengo una curiosidad y me da que tú me la puedes explicar bien, que me baje a tierra y me describa a mi entendimiento la Santa Trinidad. Bien. Que también sé que cada escuela o cada casa lo describe de una forma. Es muy importante la figura de la Trinidad. He hecho referencia ahora de pasada hasta ahora, ahora voy a entrar más de lleno, a la existencia de una sabiduría que yo llamo sin edad, que mucha gente ha llamado perenne y que es una sabiduría que ha acompañado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Es una sabiduría que la humanidad lleva de alguna forma impresa, por decirlo de alguna forma. Es como si fuera una corriente subterránea que está siempre ahí con independencia del momento histórico al que hagamos mención. Y siempre ha habido seres humanos que en esa corriente han sabido pinchar, como si fuera un pozo de petróleo aunque no sea un buen símil, han sabido pinchar para beber de ella. Y al beber de ella han aportado sus vivencias, sus experiencias al resto de la humanidad. Esto es lo que han hecho los maestros espirituales, las personas que son nuestros grandes referentes, donde podemos englobar a los grandes filósofos de todas las épocas, donde podemos englobar a los grandes maestros espirituales de todas las épocas, a los fundadores de todas las grandes religiones, han pinchado en esa sabiduría perenne, en esa sabiduría sin edad, han bebido de ella y han puesto a disposición de los demás el fruto de ella. Esa sabiduría perenne es una sabiduría que nos muestra muchas cosas y que nos muestra, por ejemplo, cosmogenéticamente el origen de todo. Ha habido autores contemporáneos que, bebiendo de esa sabiduría profunda, han difundido hasta donde se puede llegar, porque son cosas que en muchos casos, claro, escapan de la compresión mental, pero a los más interesados al respecto yo le aconsejaría un libro que es un libro difícil, difícil, no es un libro de leer, es un libro para estudiar con mucho detenimiento, con mucho tiempo, para volver sobre él constantemente, que es de un hindú llamado Taimni, catedrático de química en la Universidad de Nueva Delhi, murió en el año 1979 y que escribió, no demasiado el libro, pero los libros que escribió son enormemente potentes. A mí me gusta aconsejar de Taimni, están todos en internet, además, de manera gratuita, es él, además de ser catedrático de química, era una persona muy espiritual y que toda su vida espiritual la desarrolló en el ámbito de la teosofía y fue la teosofía la que le dio las claves de acceso a esta sabiduría antigua, a esta sabiduría perenne, a esta sabiduría sin edad. Y hay un libro concreto de él que se llama El hombre, Dios y el universo, donde explica muy bien qué es lo inmanifestado y cómo de lo inmanifestado surge lo manifestado. Pues bien, para que de lo inmanifestado surja lo manifestado aquí, en lo inmanifestado, en potencia, tiene que darse una diferenciación. En el lenguaje hindú-sánscrito, él lo llama Tadva. Los Tadva son como dualidades, pero claro, es que una dualidad siempre lleva un tercer componente. Padre-madre lleva el hijo, el principio activo y pasivo lleva el neutro y lo que esta sabiduría en definitiva nos pone de manifiesto es que la Trinidad es una ley universal que tiene muchas manifestaciones, que está en potencia en lo inmanifestado y después en lo manifestado se plasma de muchas maneras. Yendo a la plasmación que tú comentas, la Trinidad que conocemos como la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, es una expresión cristiana que está también en otras muchas corrientes espirituales con otra denominación y que se plasma en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significan esos términos? ¿Qué significa esa triada? Yo creo que es muy elemental, que es muy sencillo. El Padre tiene que ver con la divinidad pura. Dicho de una forma muy directa, sería precisamente lo que Taismi llama lo inmanifestado y dentro de lo inmanifestado lo absoluto. Es la divinidad en su núcleo más genuino. Ahí no hay nada que desde el punto de vista de la mente podamos razonar. Es más, si nos acercamos a eso lo que nos encontramos es un vacío pleno, un vacío plenum, dice Taismi. Un vacío que siendo vacío y por tanto siendo nada a su vez es todo, aunque el todo está en potencia. Y ese núcleo duro de la divinidad, ese absoluto es el germen que actúa de principio único de donde arranca lo manifestado. Por eso se le puede calificar Padre, porque de ahí surge todo lo manifestado. Lo que surge es su Hijo y claro, el Hijo es unigénito porque lo que surge de él es solamente una cosa. Por más que esa cosa en la manifestación vaya diferenciando vaya diversificándose. Cuando se habla en los textos cristianos de que Jesús es Hijo unigénito de Dios, es que todos somos hijos unigénitos de Dios. Todos pertenecemos a ese carácter unigénito. Expresándolo en términos más científicos, podríamos imaginar el Padre como vacío, un vacío pleno. Podríamos imaginarlo, yo sé que es mucho imaginar, pero en fin, como una habitación vacía. De ese vacío surge una vibración. Hoy la ciencia nos dice que el vacío vibra. Lo que Einstein entrevió, lo que Higgs en 1964 casi comprobó científicamente, pero no pudo mostrar experiencialmente, hoy la ciencia en los aceleradores de partículas ha podido comprobar que el vacío vibra. Razón por la cual, cuando esta comprobación se produjo, quedó cerrada en el año 2012 a Higgs, que lo había teorizado en 1964, casi medio siglo antes, se le concedió en el año 2013 el premio Nobel de Física, que aunque el hombre muy mayor pudo recibir, pero lo que la ciencia sabe hoy es que el vacío vibra, que el vacío existe y que el vacío vibra. Pues bien, la vibración del vacío es precisamente su hijo, que tiene, lo dicen muy bien los textos cristianos y los orientales, porque dicen engendrado, no creado, dicen los cristianos. Los orientales hablan de que es una emanación, una radiación del Padre, de lo absoluto. Fíjate que hay una enorme diferencia entre ser creado a ser engendrado. El carácter engendrado que hablan los cristianos, el carácter de radiación o emanación que se habla en el ámbito oriental, lo que nos está haciendo referencia es que esa vibración es del propio Padre. Tú y yo ahora mismo estamos vibrando y esa vibración es mía. no es que la esté creando yo, es que forma parte de mí. Esa es la enorme diferencia, no es algo que yo esté creando aquí, no, 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 es que forma parte de mí. Esa primera vibración que es el hijo forma parte del Padre. Por eso dice muy bien Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno, claro que somos uno, porque esa vibración pertenece intrínsecamente a ese propio vacío, es la vibración del vacío, no ya en el vacío, sino del propio vacío. Y cuando hablamos finalmente del Espíritu Santo, ¿esto qué significa? A lo largo de la historia de la humanidad y en el arco cristiano, a esa vibración pura de la propia divinidad se le llama espíritu. Y el gran misterio es cómo el espíritu siendo uno, siendo uno, porque es uno, no hay varios hijos, es uno, la vibración mía es mi vibración, no puede ser rota en trozos, cómo siendo uno está en cada uno. Y en cada uno es cada uno, es decir, por ejemplo, está en cada ser humano. Esa vibración tiene una presencia, ese espíritu tiene una presencia en ti, la tiene en mí, la tiene en todas las formas de vida y la tiene en el ser humano. Pues bien, esta es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la divinidad pura, el Hijo es la emanación directa de ese Padre e intrínsecamente es el Padre mismo, aunque con otra perspectiva, y el Espíritu Santo es ni más ni menos que la presencia de ese Espíritu, de ese Hijo en cada uno. La presencia, el Espíritu Santo es la presencia en cada uno del Espíritu Uno. Y cuando se me comenta, bueno, ¿y cómo puede estar ese Espíritu en cada uno, siendo uno? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy sencillo de entender, Andrés, que es cuando estamos en esta habitación, aquí estamos tú y yo, que es lo que nos ven las personas que están contemplando este vídeo, pero hay más gente, están las personas que nos están haciendo el favor técnicamente de llevar la grabación, está nuestro amigo Kiko que no ha cedido a su casa, hay más personas. Todos estamos respirando el mismo aire que hay en esta habitación y no hay un trocito de aire que ponga Andrés, ni un trocito de aire que ponga Kiko, ni un trocito de aire que ponga Emilio, ¿verdad? Es el mismo aire. Sin embargo, cuando yo respiro y el aire está en mis pulmones, yo ese aire puedo decir que es mío, puedo decir que está en mí. No somos tan locos, no estamos tan locos, hasta ahí nos hemos llegado a nuestra paranoia de pensar que aquí el aire este que tengo aquí es mío, sobre todo porque lo soltamos muy rápidamente. Pero vale como símil para entender cómo el aire siendo uno está en cada uno, el espíritu siendo uno está en cada uno. Y esto es lo que se intenta describir dentro del cérebre misterio de la Santísima Trinidad. ¿Tiene relación con espíritu, alma y el avatar que somos, digamos? El alma aparece en la descripción que yo he hecho y hablando en términos que no existen en la realidad en términos temporales que no existe porque el tiempo no existe, es una invención nuestra en este plano de espacio y tiempo, el alma viene después. El alma no es ni más ni menos que el vehículo que utiliza el espíritu para experienciar. Es el vehículo que utiliza el espíritu para experienciar la inconsciencia. Y curiosamente, Andrés, hay un alma, un alma. El espíritu uno tiene un alma, conduce, utiliza un alma. Eso en el ámbito cristiano no aparece. Sí aparece en el ámbito oriental, donde ese alma una, ese alma universal, se le llama Budi. Entonces, el espíritu Atma utiliza Budi como un vehículo, como un vehículo de experiencia en conciencia. Para manifestarse. Para manifestarse, para actuar en el ámbito de lo manifestado, para plasmar la conciencia en el ámbito de lo manifestado. Y eso sí, Budi es como, metafóricamente, como un árbol de donde empiezan a surgir ramas y más troncos y más ramas y más hojas. Y cada una de esas hojas son almas que aparentan una individualidad, pero realmente forman parte del alma universal. Ese alma está en ti y está en mí. En ti y en mí está el espíritu, por supuesto, está Atma, está sin duda en una Budi como alma universal y después cada uno tenemos un alma humana que es nuestra seña de identidad, por así decir, y que está muy ligada a nuestro proceso conciencial y evolutivo. Pero esa alma humana pertenece, está ligada a Budi. Por tanto, diríamos que el Atma utiliza a Budi como vehículo y después, posteriormente, Budi se encarna para encarnar utiliza un alma, vamos a decir, humana en nuestro caso, que es la que encarna en el cuerpo físico, en el yo físico, mental y emocional, que sería una especie de segundo coche. El ámbito álmico es el primer coche, el ámbito ya físico, mental y emocional es el segundo coche. En la espiritualidad oriental está muy bien diferenciado Atma, Budi y alma humana. En la espiritualidad cristiana hay una confusión porque se habla del alma como algo propio, como el alma humana, pero no se habla del alma universal. Exacto, nuestra religión no contempla eso o al menos no se aprecia. Pues no sé, porque hablar contigo es una gozada, te lleva a unos entendimientos muy amplios. Sí, hemos empezado con economía política y estamos ya en pura cosmogénesis. Pues no sé, yo me da que vamos a tener más encuentros en torno a tu libro porque sé que me puede aportar mucho y por consiguiente a las personas que no oigan. ¿Quieres comentar algo sobre él a las personas que lo puedan leer? ¿Un consejo? Bueno, simplemente que para qué personas están dirigidos. Que cuando, tú antes lo apuntabas, cuando surge la pregunta del qué hacer, como comentábamos al principio, es una pregunta que surge inevitablemente después de leer los dos primeros capítulos y ante esto, esto que funciona de esta manera y que además está dirigido por los que están dirigidos, ¿yo aquí qué hago? Venga, sí, esa aclaración importante. Yo aquí qué hago. Entonces tú antes lo apuntabas, y ahí lo primero que se plantea, bueno, antes de darle vueltas con la mente, que siempre está muy igual, a lo que tienes que hacer, plantéate qué tienes que dejar de hacer. Importante dato. ¿Qué tienes que dejar de hacer? Porque al final es lo que alimenta a esa élite. Claro, eso es fundamental. Es decir, si tú ya tomas conciencia de que hay una serie de gente que tú quieres que te comportes de una determinada manera, pues mira por dónde. Lo primero que tendrás que hacer es saberlo y empezar a comportarte de una manera distinta y lo que ellos dicen que hagas, no lo hagas. Romper el ciclo ese. Con su mismo, pongamos por caso, no caigas en él. Competir, no caigas en él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que se plantea en el texto. Y después se plantea el qué hacer, porque también hay cosas que podemos hacer. Y de una forma bastante sistemática pues se van planteando en primer lugar lo que es vivir sin ego, lo que ego entendido en el sentido psicológico del término, no en el sentido espiritual, entendido en el sentido psicológico de lo egoico. Y hay una parte, el primer capítulo, el tercero, que viene a continuación de los dos primeros, es conciencia y vida cotidiana, el vivir sin ego. Y posteriormente se van tocando otros muchos campos. El campo de la mente, que es fundamental, el ámbito de vivir en el aquí y ahora, que tú también has citado, que es otra clave de la vida cotidiana con conciencia, y después ámbitos temáticos que tienen mucha importancia en nuestra vida. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, el descubrimiento de nuestros dones y talentos, la enfermedad, la muerte. Hay otro capítulo, ya el penúltimo, que se dirige a ver cómo se liga la conciencia con la ciencia a la luz de las modernas indagaciones científicas, donde hablamos de teoría, de física cuántica, donde se habla de teoría de cuerda, donde se habla de la teoría del principio holográfico, donde se liga eso con lo que la espiritualidad, esa sabiduría, sin edad, siempre ha manifestado. Y por fin, el último capítulo, para cerrar el libro, es un capítulo especialmente hermoso, que tiene como título Conciencia y Dios, donde, entre otras cosas, se habla de esta trinidad, de estos principios que acabamos de comentar en nuestro diálogo. ¿Podemos decir entonces que es una bomba de fondo para dinamitar la dualidad? Bueno, yo no pretendo dinamitar nada, porque yo sé perfectamente que todo es como tiene que ser, que todo está en su momento evolutivo, que no hay que ni acelerar ni ralentizar, que todo tiene su por qué y su para qué, e incluso esta propia élite a la que he hecho referencia, yo creo que hay que darle mucho amor. La respuesta es el amor, la clave está en el amor. Si somos uno, al final... Hay que comprender que es que no dan más de sí, dicho muy coloquialmente, no dan más de sí, están en un estado de conciencia, de egoísmo, de apropiación, de acumulación, y detrás de eso lo que hay es mucho sufrimiento. Aunque puede parecer en determinadas mentes, le puede originar envidia, realmente ahí hay mucho sufrimiento, es una zozobra continua, es una carencia permanente de paz interior, de felicidad plena, y se busca fuera lo que no se tiene dentro, y fuera nunca, nunca se va a alcanzar, nunca se va a alcanzar. Entonces, realmente, a esa fía élite tenemos que tenerle mucho amor, mucho cariño, porque lo está pasando mal, por compasión, y además, para colmo, sin pretenderlo, porque no lo pretenden, no lo pretenden, pero sin pretenderlo, están posibilitando, gracias a sus acciones, que generan tanto dolor y tanto sufrimiento, están posibilitando que cada vez más gente se haga consciente, que cada vez más gente se dé cuenta. A mí me gusta compartir lo que es un experimento científico que se conoce como el fenómeno de la rana hervida, que es muy ilustrativo de lo que estamos viviendo, es un experimento muy sencillo de explicar, tenemos una rana, un recipiente con agua, normal, y un hornillo para calentar. En la primera, tiene tres partes el experimento, en la primera parte, cogemos la rana y la echamos en el recipiente con agua. Bien, pues la rana chapotea tranquila, el agua está a temperatura natural y la rana está a gusto ahí en el agua. Segunda parte del experimento, cogemos el recipiente con agua, lo ponemos en el hornillo, le damos un calentón tremendo y eso se pone a hervir y tiramos a la rana dentro, que lo que sucede es que la rana brinca y se escapa por completo de ese hornillo incandescente. Tercera parte del experimento, en lugar de poner, ponemos el recipiente en el hornillo, pero en lugar de calentarlo bruscamente, lo vamos calentando muy poquito a poquito, ponemos la rana dentro y lo vamos calentando muy poquito a poquito. ¿Qué es lo que sucede? Que la rana no se da cuenta de que el agua se está calentando cada vez más y va entrando en un letargo de modo y manera que termina muerta, hervida en el agua. Bien, lo que estamos viviendo es precisamente el calentón masivo que hace que la gente brinca y efectivamente se le va la mano porque no tiene otro remedio que irse de la mano porque su codicia, su avaricia, los componentes que están en su no escala de valores hacen que no tengan capacidad de que el calentamiento sea gradual, no tienen esa capacidad y están dando unos calentones que mira por donde a cantidad de gente le está sirviendo para darse cuenta de cosas y decir, hasta aquí hemos llegado, yo por fin voy a ser dueño de mi vida, voy a tomar el mando consciente de mi vida y mi vida va a ir por otros derroteros. Al final, todo es perfectamente imperfecto. Todo es absolutamente como tiene que ser. Pues yo creo que es un buen momento para dejar este encuentro, para dejar a los oyentes, a los telespectadores con gana de más y continuar en otra ocasión. Además, con la tranquilidad, Andrés, de que junto con esta élite que hemos comentado hay también otros seres de luz que están con nosotros y que bueno, que tenemos que estar muy tranquilos porque tenemos magníficos. Apunta un poquito por ahí para que dejemos ese saborcillo. Tampoco lo he sacado, era más como despedida, tampoco lo he sacado a colación como para... Pero vamos, que tenemos que ser conscientes que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido seres humanos que han desarrollado lo que somos. Totalmente. Que han sabido desarrollar, han tenido esa capacidad. Lo que todavía la mayor parte de los seres humanos tienen en embrión como un potencial que es todo nuestro componente espiritual, álmico y espiritual, estas personas, entre comillas, se han divinizado porque han sido capaces de desarrollarlo. Bueno, pues, esta gente que han sido capaces de desarrollarlo, yo no sé cuánto han sido, pero ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, no se han ido. No se han ido. Están aquí. No digo que estén aquí encarnados, cosa que no sé. Pero están cuidando. Yo sé que en el siglo XIX había seres que han alcanzado, seres humanos que han alcanzado su evolución espiritual de la forma que he comentado, que encarnaban para estar con nosotros incluso de forma encarnada. Evidentemente, la duración de su vida física era incomparablemente mayor que la nuestra. Yo en estos momentos del siglo XXI desconozco si tenemos este tipo de seres encarnados. Ahora bien, lo que sí sé es que están aquí. Aunque no estén encarnados, están aquí. En el ámbito, utilizando una expresión oriental que utiliza mucho la teosofía, son los mahatmas. No tiene nada que ver con todas esas tonterías que se han puesto ahora en boga de la New Age de los maestros ascendidos. No, los mahatmas no se ocupan, Andrés, de tu vida. Los mahatmas no aparecen en la vida de una persona para que tú seas feliz, para solucionarte un problema. Los mahatmas trabajan para la madre tierra y por tanto trabajan para la humanidad. Y los mahatmas en todas sus actuaciones no van en clave de sacar a una persona de los problemas que pueda tener del tipo que sea. Y cuando los mahatmas contactan con un ser humano, aparte de que ese ser humano tiene que ser un ser humano muy estudiado, un ser humano, por tanto, de un desarrollo espiritual muy potente, lo hacen para que estén al servicio, no para recoger ellos nada, sino para que se pongan al servicio del proyecto. Y cumplan su función. Y cumplan su función, efectivamente. Y para lo que hemos venido. Y tenemos, tenemos ese acompañamiento maravilloso y sensacional. Podemos estar muy tranquilos. Yo lo siento así. Pues nos vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias, Emilio. Ya sabéis, apostar por la colaboración, que no por la competencia. La cooperación, el compartir y no competir. Compartir y no competir, que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y me quedo con el miedo, lo que alimenta a esta parte densa y el amor lo disipa totalmente, que es donde tenemos que ir todos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Kiko por cedernos el espacio. Y a esa colaboración, que en este caso es de la ventana alternativa y somos luz, o mejor dicho, de somos luz y la ventana alternativa. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con los micrófonos. No, y por sale ya. Muchas gracias. Un placer. Un aprendizaje siempre. Muchas gracias. Un aprendizaje siempre. 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 Un aprendizaje siempre.